El día de hoy les mostraré todo lo que trae la nueva actualización de Toca Life War incluyendo el hotel, sus muebles y más, así que quédense hasta el final Muy bien, voy a empezar mostrándoles la parte de adentro del hotel ya que es muy muy grande Estamos en el piso 1 donde podemos ver una pequeña habitación, otra habitación para la recepción Aquí está la entrada, aquí está el ascensor, donde está mi personaje y vamos a seguir por acá Lo último que quedaría es esta habitación súper súper grande Saluditos para Valeria, Samara, User, Kristen y Taina Por acá ya estamos en el piso número 2 y podemos ver a la derecha la habitación 239 que es bastante grande e incluye su baño y a la izquierda podemos ver la habitación 238 que también es muy muy grande y incluye una mini habitación que supone ser el baño Y si nos vamos para acá podemos ver que tiene un balcón Más saluditos para Lismar, Franchet, Victoria, Susie, Genesis y Sara Vamos, ya llegamos al piso número 3 y aquí podemos ver otra habitación más que es como una habitación VIP que reservan los recién casados, creo yo Es bastante grande, tiene su baño que también es muy grande y tiene un balcón que ya es más pequeño Véanlo, por acá está y me parece que tiene como una cristalería un poco diferente a las demás Ok, por acá tenemos esta habitación que es como para las cosas de limpieza Y si presionamos este botón podemos ver una super casa de crumpets o una habitación de hotel para crumpets Que está muy muy tierna Y díganme que opinan ustedes de este secreto en los comentarios Algo más que tenemos por acá es esta piscina súper súper grande Que a mi parecer es como una piscina olímpica y que incluye un jacuzzi Voy a dejar aquí a mi personaje mientras les muestro los nuevos muebles Vamos a empezar por los cuadros que está... ah bueno, espérense voy a eliminar esto Ahora sí, este cuadrito que es como de un mapache en un campo de rosas Aquí hay otro cuadrito de rosas, pues de un campo de rosas también Y este cuadrito ya es diferente que es como de una tardecita así muy linda Ahora tenemos estos posters, está este que no tengo ni idea de qué se trata Este que es como rosadito y es de capibara súper súper tierno Y este otro aesthetic que a mi me parece que lo sacaron de Pinterest ¿No? Bueno, no importa, vamos a seguir Esto no sé si es de esta actualización así que lo voy a botar Y voy a mostrarles los últimos dos carteles Este que dice Win y este otro que es como de unas celebridades Vamos con los estantes Por acá tenemos estos dos estantes Que me parecen que son como de los muebles de la Modern Mansion No sé si sea yo solamente, díganme ustedes si se parecen a los muebles de la Modern Mansion Bueno, por acá tenemos otro estante que ya este sí es más diferente Aquí hay un estante que al mismo tiempo es como un perchero, creo que se dice así Y aquí hay dos estantes, uno rosa y uno morado que son como de florecitas Aquí hay unos estantes azules Y vamos con las cortinas Aquí hay una cortina blanca, esta cortina rosa que es como más pequeña Y estas dos cortinas que son como para el techo, una naranja y una rosa Aquí hay una amarilla de rayitas, amarillo más claro y otra naranjada Aquí tenemos dos cajones, uno rosado pastel y otro blanco Lo mismo pasa con los armarios, uno blanco y otro es rosado clarito así Aquí hay una estantería azul Aquí está esta cosa que no sé cómo se llama Que es como para transportar las maletas de los huéspedes Aquí hay un armario y otro cajón solamente que así de color azul Por acá están estas alfombras que son del hotel Y esta que es como de unos cuadritos amarillos Acá hay otra que simula ser como un campo de florecitas así Y aquí hay dos que me parece que son como de baño Muy bien, ahora vamos a ir a las cositas del baño Y lo primero que podemos ver aquí es esta bañera Que es como de oro, es así amarillita Aquí tenemos una ducha y este cristal así para tapar la ducha Y aquí en el apartado de las manchas tenemos esta manchita de aquí Que creo que sí viene con el pack Ahora aquí tenemos un inodoro y este lavamanos Que también es para el hotel Aquí tenemos este espejo y este otro espejo que tiene un marco más elegante Aquí voy a sacarles todas las cositas de baño Y después se las voy a mostrar más detalladamente Este, vamos a seguir sacando estos Estos que son como unos pocesitos chiquititos Ok, por acá tenemos esta toalla Que cuando la tocas es como una toalla normal Y cuando la sueltas se convierte en una toalla en forma de un ganso creo Ay, mire, por acá tenemos unas batas de baño para bebés o para niños Más bien, no, para niños, para niños Ok, oh, son muy tiernas, me encantan Y ahora vamos a ver qué es esto No tengo ni idea Ah, ya, 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 ya Es un jabón y es el primer jabón que tenemos aquí en Toca Boca Yo me recuerdo que utilizaba las esposas como jabones Ok, aquí tenemos estos potecitos de shampoo y crema de peinar Que siempre vienen haciendo sutiles Aquí tenemos más toallas y batas de baño Ahora vamos por acá con las cosas de limpieza Tenemos esto que al parecer es una aspirante Y este carrito con más cosas de baño Acá tenemos este refrigerador Y mire lo que tiene adentro Uy, este mini-minino Continuamos Vamos con las mesas Y creo que voy a tener que desmontar todo esto Porque ya vi que son muchísimas mesas Que hay que colocar Y también hay que mostrarles más cosas de la sala Y de la parte de los videojuegos Bueno, ya me entienden Así que por acá les pongo cámara rápida Y listo, ya terminamos de eliminar todo Y vamos a empezar con las mesas de la cocina Que son estas que tienen un mantel verde Y encima un mantel blanco Tenemos esta mesa Que es un poquito más plana Esta que es como circular Estas dos Y este banquito Que se pone en las piscinas Díganme cómo se les llama en sus países Vamos a ver la silla Aquí están estos dos banquitos De diferente tamaño Con un verde Y también están estos Que son como más anchos Uno rosa Y uno amarillo Por acá tenemos un banquito Y una silla también Color amarillo De rayitas Y acá tenemos Esta máquina Para hacer jugos de frutas Creo Acá tenemos bandejas Una bandeja de hielo Una cuchara también Acá tenemos estos utensilios Una máquina de algodón de azúcar Una guaflera Y una cafetera Para los dispositivos electrónicos Empezamos con estos relojes Seguimos con estos corazoncitos compartidos Ahora tenemos equipaje De diferentes estilos Y aquí tenemos las nuevas plantas Y las nuevas macetitas Que están muy muy bellas todas En la iluminación tenemos Candelabros Lámparas grandes y pequeñas Colgantes para las paredes Y estas que tienen una forma un poco rara Decoraciones de navidad Muebles para tus casas De diferentes estilos Aquí tenemos los dispositivos electrónicos Que son muchos muchos Y después tenemos un piano Una radio Un micrófono Pista de baile Wow Muchísimas cosas Y el último objeto Sería una fuente Los últimos saludos Serían para Carla Su hermano Hugo Rebeca Y Jay Hola Fresita A la izquierda Puedes ver la nueva tienda de mascotas De Avatar World Y a la derecha Puedes ver como hago Mis pastelitos En Avatar World Espero que te diviertan mis videos Adiós Adiós